pues nuevamente buenas tardes este bienvenidos a la rueda de prensa eh con motivo de la presentación del nuevo sencillo eh de los cojolites que están haciendo en colaboración junto con Natalia Lafourcade y un extraordinario productor que es Greg Landau eh que están con nosotros esta tarde aquí acompañándonos eh un una nueva canción que se llama Rosalía que fue escrita por el miembro más joven del grupo Noé González Lara hijo del requinto Noé González y la percusionista y bailarina Nora Lara una letra poética una canción ambientada en su en su característico estilo son jarocho de la región sur de Veracruz de México que cuenta una historia de amor con una instrumentación animada de jaranas requinto y zapateo eh para presentarnos al panel de esta tarde y para hablarnos un poquito más de esto tenemos Arnulfo Ángel Islas eh responsable del booking y management de cojolites Arnulfo te escuchamos hola amigos de la prensa un gusto muy grande saludarlos eh agradecerle su tiempo y su generosidad al estar eh eh acudir a esta invitación de los cojolites eh para mí es un gusto saludarlos y les quiero comentar que bueno también para mí es un honor presentar a los cojolites yo creo que es el grupo que más nos ha representado en todo lo que es la música del son jarocho es un grupo con una gran trayectoria tiene 25 años de trayectoria y en esta ocasión eh hicieron un disco junto con 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 Greg Landau y con la colaboración de Natalia Laporcade eh para celebrar este aniversario este disco creo que es uno de los discos más importantes porque bueno ya les hablarán ellos tiene más con más colaboraciones y pues estamos esperando justamente el apoyo de ustedes para que eh eh la difusión sea mayor que que podamos de alguna manera fortalecer la presencia de la de nuestra música de raíz esta es una verdadera muestra de la forma en la que podemos hablar de nuestra música de raíz en un contexto actual que nos eh realmente los pone a los cojolites en una posición de vanguardia dentro de la eh dentro de la oferta musical que tenemos en este momento en el mundo son un grupo un grupo que puede ser apreciado en todos los idiomas y en todos los países eh y la colaboración que en este caso hace Natalia en favor del centro de documentación del son jarocho pues eh es es muy agradecida y los voy a dejar en manos de la persona que ha estado acompañando a los cojolites durante todo este tiempo y que es eh Ricardo Perry eh poeta y este hombre de la cultura en Veracruz y en México muy respetado por todos nosotros y por Greg Lando un un productor muy importante también en Estados Unidos que ha sido una un pilar también en el trabajo de producción artística con con los cojolites y después pues están están aquí varios de los cojolites que son eh pues la gente que nos ha dado esta maravilla de disco y que han durante veinticinco años han eh puesto lo mejor de sí para tenernos eh al tanto de lo que pasa con la música de nuestras raíces mexicanas concretamente en el son jarocho pues los dejo con Ricardo Perry y este Ricardo pues estamos aquí a tus órdenes Hola Ricardo, hola Perry, este puedes meter, prender tu micro por favor Perry, Perry, prende tu micro por por favor, listo, ¿Se escucha? ¿Ya escuchan? Sí, 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 perfecto. Bueno, ya tenemos veinticinco años, más que veinticinco años, hace veintisiete años iniciamos un proyecto de recuperación de la cultura en el pueblo de Cozoliacaque. Cozoliacaque en lengua náhuatl quiere decir en el cerro de los cojolites y los cojolites son un ave en peligro de extinción que fueron venerados por los antiguos náhuatl de nuestra región como una deidad del amanecer de la alborana y de ahí tomamos el nombre de los cojolites cuando nacimos como un proyecto de recuperación de nuestra cultura, era muy jovencito, su niño, y fuimos evolucionando con el paso del tiempo nos acercamos también en nuestras vidas para crear una familia única y lograr que durante estos años consolidemos una fuerza única que ha hecho posible que sigamos en el mundo de la música y que podamos llegar en este momento a esta hasta la celebración de los veinticinco años que ha sido para nosotros muy importante porque es una síntesis de todo nuestro pensamiento, de toda nuestra ideología y de nuestra música. Nuestra música está compuesta por por varios elementos que tienen que ver con la cultura que trajeron los españoles acá a nosotros, pero también lo que aportaron los africanos en las plantaciones que hubo en el sur de Veracruz y por otro lado eh la la parte indígena que a veces no es muy visible musicalmente, pero creo que es muy importante porque es lo que nos da la cosmovisión y el pensamiento de nosotros eh lo que nos hace sentir lo que sentimos, decir lo que decimos y por alguna razón el son jarocho nació aquí en el sur de Veracruz y y ha sido pues ese esa ideología, el motor que ha impulsado a nuestra música y no solo a nuestra música, sino a defender eh un una un proyecto cultural porque nuestra música no es una música del tipo comercial, sino está pegada al pueblo, está pegada a los andangos, está pegada al quehacer cultural y y ha sido también tomar una bandera de defensa de nuestra cultura a través de nuestra música. Y lo hemos logrado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, y mucho ha tenido que ver Greg Landau en este proceso, ya llevamos bastantes años trabajando juntos, y hemos ido evolucionando, hemos logrado tener un estilo propio de hacer el son jarocho, y y lo que dicen algunos que le hemos dado un sentido moderno a nuestra música, ha sido así, porque nuestra música en un proceso de más de trescientos años de evolución que ha tenido el son jarocho, ha ido cambiando conforme cambia la vida, ya ha pasado por varias etapas en su desarrollo, y ahora vivimos esta nueva etapa que ha sido un tanto explosiva, porque el son jarocho ahora está en muchas partes del mundo, está en muchos festivales, y está muy fuerte en nuestras comunidades, y lo que nosotros planteamos en este álbum, los temas que allí se dicen, y lo que decimos en nuestro verso, sólo reflejan este quehacer que hemos hecho durante tantos años, y esos somos los cojolitos. Greg, platícanos un poquito acerca de todo el tema de la producción que ha representado este nuevo trabajo. Bueno, yo comencé a trabajar con los cojolitos hace dieciséis años. Cuando me llamaron aquí en San Francisco, estuvieron de gira, y me dijeron que querían grabar algo conmigo, y le pregunté cuándo lo quieren hacer, y me dijeron mañana. Entonces, el siguiente día lo hicimos, grabamos el primer disco con ellos, Son Sin Fin, y yo le pregunté, ¿cómo definen su música? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le motiva? Entonces, ellos me dijeron, nosotros somos rockeros con instrumentos tradicionales. Y hemos seguido ese rumbo, así buscando como impulsar el Son Jarocho con la energía de rock, la energía joven, la energía que ellos traían. Y queríamos en este disco llevar adelante eso, manteniendo la tradición, pero con nueva energía, con elementos de todas las influencias que les rodea, con todos los elementos culturales que ellos pueden agregar, pero sin perder la esencia. Entonces, quisimos en este disco impulsar eso, y en la canción Rosalía se siente esa frescura en la letra de Nuecita González en este tema, ¿no? Que además es un nuevo reto en tu carrera, ¿no? Después de haber trabajado con artistas de todo tipo, como Buenavista Social Club, John Santos, y mucha gente que, pues de alguna manera te has estado ahí relacionando, involucrando, ¿no? Y ahora con una banda innovadora del sur de Veracruz como son los cojolites, que pues tiene una filosofía y una imagen y un estilo, pues muy particular y único. Sí, y nosotros colaboramos también. Yo produje el disco circular colectivo del Grupo Maldita Vecindad, que también incluyó a los cojolites. Entonces eso fue como una experiencia también para poder llevar adelante, de involucrar otros elementos, otra energía en el son jarocho que se sienten en este disco. Si les parece, vamos a ir dando salida a las preguntas de la gente de prensa que ya nos están haciendo llegar vía el chat. Les reitero que si quieren hacer preguntas pueden hacerlas vía el chat o bien levantando la mano, ¿no? Entonces, Aldo Pérez en Reproducción pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto para mantener vivo el son jarocho? ¿Cuál ha sido el mayor reto? Bueno, para mí ha sido subsistir del mismo son jarocho en el sentido de que aquí en los pueblos nuestra música pues alimenta todas las actividades sociales que exigen la presencia del fandango, ¿no? En este caso, pues familias que han sido gustosos de la tradición, algún bautizo, alguna situación. Sin embargo, como bien decía el buen Perry, nuestra música no ha sido comercial, ¿no? Entonces, ha sido un factor fundamental el hecho de volver a revalorizar nuestra música en un sentido, pues también por ahí, ¿no? Aunque nuestra música viene del campo, viene de condiciones comunitarias, pero nosotros creemos que tiene todas las condiciones para competir con el pop, con el rock o con música, y bueno, muchos de nosotros se nos hace música basura, como el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ese ha sido el mayor reto, trabajar, darle al mismo son jarocho esa valorización que ahora tiene, gracias a Dios, y lo hemos reflejado en los ejercicios cotidianos de los fandangos que alimentan también aquí en las comunidades. Hace 20 años, 25 años, que era muy difícil encontrar un fandango en alguna comunidad. Ahora, afortunadamente, se ha logrado, pero sí ha sido un reto difícil. Sin embargo, este, el camino que se ha realizado para poder llegar al objetivo, pues se está logrando fuertemente. ¿Nos puedes dar tu nombre y el instrumento, por favor, que tocas? Mi nombre es Benito Cortés Padua, soy Jarnat Tercera y voz en Los Cojolites. ¿Puedes presentar a tus compañeros, por favor, para que también tomen nota los compañeros de prensa que están aquí? Claro que sí. Se encuentra Noé González Molina, él es director musical del grupo, él toca el requinto del son jarocho, y es la parte compositora del grupo. Y, obviamente, aquí a mi lado se encuentra Noé González Lara, el creador de Rosalía, quien, obviamente, pues trae la misma venia que toda la familia González, y, pues, también se está dando a la tarea también de componer, ¿no?, como es el caso de este sencillo que estamos lanzando. Y, bueno, pues, del lado izquierdo tenemos a Ricardo Perri. Ricardo Perri y Julio de la Cruz González, que también creo que anda por ahí conectado. Sí, muy buenas tardes a todos que estamos. No sé si Joel también se conectó. Joel Cruz Castellanos, que también forma parte de la agrupación. Nora Lara Gómez. Y juntos somos los cojolites. Perfecto. Pues listo, Juan Carlos García de Reforma. Ya están ahí presentados. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Compañeros de prensa. Bueno, yo sí tengo una en lo que se van formulando. ¿Cómo llega esa colaboración con Natalia Lafourcade, con Lila Downs y con tanta gente al seno de la familia cojolites? Pues hemos tenido la fortuna de, desde el inicio de los cojolites, de tener una amistad, primero con Lila, en el transcurso de estos años con Eugenia León, y desde hace ya siete años, una amistad, yo diría que intensa con Natalia Lafourcade. Y que, y que eso ha propiciado pues que haya, hayamos tocado en la vida juntos muchas veces. Y ahora que nosotros decidimos hacer este disco de conmemoración de los 25 años, queríamos tener a estas tres mujeres de nuestro país, de los mejores cantantes que hay, para que, para que sería un honor para nosotros que estuvieran ahí porque ellas nos han acompañado en estos 25 años de nuestra carrera. Y estamos muy agradecidos con todas ellas porque aceptaron participar donando sus regalías en beneficio del Centro de Documentación del Son Jarocho. Y, y así fue cuando nos fuimos involucrando y con Natalia empezamos un trabajo a partir de, de hasta la raíz, cuando ella saca esa producción, la lanza, y en un principio hubo un acercamiento como una intención de que nosotros participáramos en, en, en la grabación de, de la, de esa rola. Y, y no se logró, pero ella insistió y nos invitó al concierto del auditorio en la presentación de este disco. Y para ella, ella, ella vino para acá para ensayar y entonces conoció el centro de documentación, los talleres, los niños a los que les enseñamos a seguir nuestra tradición y, y quedó prendado de todo ese trabajo. Luego vino a, 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 a un seminario de estudio de son jarocho que hacemos en una reserva que, que hemos también hecho en, en una isla entre ríos. Es un, es un, es un proyecto de recuperación de la naturaleza que nosotros llevamos a cuesta y ahí hacemos un seminario de estudio y Natalia quedó prend, prendada de ese trabajo de enseñanza a los jóvenes. Y, y, y luego, en este mismo año, pasa lo del terremoto del diecisiete, del, del siete de septiembre del año del mil novecientos diecisiete, y nosotros perdemos el centro de documentación, quedó dañado estructuralmente, y nuestras casas, pues nosotros vivíamos ahí, en la parte posterior. Y, 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 y me dijo que si le permitíamos, ella iba a construir el nuevo centro de documentación, y ya dentro de unos dos meses se va a inaugurar un gran centro, que sin duda será, pues, algo muy fuerte para la cultura de nosotros acá en el sur. Pero este proceso de ir construyendo todo esto, pues, hizo que fuéramos tocando juntos, colaborando en, para los dos volúmenes de Un Canto por México, y luego para este disco de Los Cojolites. Y así ha sido, pues, el encuentro con Natalia, muy fructífero, y de una gran amistad. Genial. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Juan Carlos García, del periódico Reforma, tiene una pregunta para Gret, y quiere saber qué piensa Gret sobre la aportación de la música latina al mundo. Bueno, este, yo creo que Los Cojolites y el son jarocho ha tenido un impacto muy grande en, en el mundo. Y que hay círculos de fandangueros, de jaraneros, ahora en todas partes del globo, y aquí en Estados Unidos hay muchísimos. Parte de eso se ve en que hayan estado nominados al Grammy dos veces, Los Cojolites, que es una muestra compitiendo con grupos muy fuertes, los más grandes de la música regional mexicana. Y eso fue votado por los afiliados a los Grammys en Estados Unidos, que han sentido, pues, algo, algo fresco. Y la música de son jarocho en Estados Unidos se considera como una, un símbolo de resistencia. O sea, la jarana se ha, se ha creado como imagen emblemático de, de la resistencia cultural en contra del, de, del conformismo, o sea, de, 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 de la comercialización de la música latina. Entonces, ha sido como aquí en Estados Unidos, como una bandera de resistencia cultural de, de las culturas tradicionales. Entonces, ha sido muy importante y tienen fanaticada así en, en todas partes de Estados Unidos y el mundo. Joel ahorita está en Ginebra, Suiza, dando talleres sobre el son jarocho. Y creo que han tenido un gran impacto y las canciones de Los Cojolites suenan en la voz de muchos grupos aquí y tienen muchísimos seguidores. Bueno, tenemos la segunda pregunta por parte de Juan Carlos García. Él ya se ha abierto para todos y quiere contestar. ¿El reggaetón es válido como aportación o es solo una moda? Pues, pertenece a una estructura que ha, este, que ha sonado por generaciones, ¿no? El ritmo en cuatro y siento que eso, pues, rítmicamente, pues, existe, ¿no? No, no, no soy una persona que consume reggaetón porque yo no escucho eso, pero entiendo que, que pertenece, pues, a un, a un ritmo, a una, a algo, ¿no? Y, y, pues, yo creo que lo, lo malo de eso ha sido como el contenido, ¿no? Este, lo que se ha dicho a través de esos ritmos, este, la, la lírica, ¿no? Que no dice nada, que es algo muy vacío, que, que no le, no le ofrece nada a la juventud, a las nuevas generaciones, ¿no? Hablando de, de ritmo y de música, pues, para mí la música es sagrada y no puedo criticar en ese sentido. Eso, critico lo literal, ¿no? Lo mal hecho que lo han hecho, pues, la gente que está detrás de, de ese género, ¿no? Este, yo escucho, por ejemplo, a Tego Calderón, ¿no? Que me encanta cómo canta, cómo, cómo hace su música, las cosas que dicen, ¿no? Las letras de la calle, lo relaciona un poco también con el sonjarocho, ¿no? Porque el sonjarocho habla de la vida cotidiana, ¿no? Este, entonces, el mismo el reggae, ¿no? Como el maestro, el genio Bob Marley, ¿no? Que hablaba de lo que le pasaba, ¿no? Entonces, son músicas que conectan y que han estado conectadas y que pertenecen a algo de la humanidad, a algo verdadero, ¿no? Y no me gusta el reggaetón, pues en ese sentido, porque no te ofrece nada. Los exponentes se han preocupado por querer dar buenos mensajes, ¿no? No tengo nada contra el género ni nada, pero solo critico eso. La música, pues el son jarocho dice mucho, ¿no? Y eso es lo que queremos, ofrecer a las nuevas generaciones, ser conscientes de muchas cosas que nos pasan, ¿no? Tan solo con reconocernos como pueblo, ¿no? Como lo que somos, ¿no? Y amarnos y respetarnos, respetar a la naturaleza, al río, por todo lo que nos da. Entonces, pues, en ese sentido, creo que los cojolites hemos heredado eso, que hemos crecido con una música tan natural que habla de eso. Escuchamos desde niño cantarle a la guacamaya, ¿no? Estamos bailando los ritmos que hablan de la naturaleza, ¿no? De los animales, ¿no? Del toro sacamandú, ¿no? Del toro, ¿no? De las aves, ¿no? Y del río, ¿no? De la naturaleza, de la vida, de la vida real. Y en ese sentido, pues, siento que cualquier género pudiera tener la fuerza y está como esa parte del reggaetón muy oscura por eso, porque son muy baratos para escribir. Perfecto. Vamos con Dani Hinojosa, de 24 Horas, José Luis Rocha y Wendy García. Dani Hinojosa, de 24 Horas, quiere saber de qué forma está apoyando concretamente el nuevo sencillo Rosalía a la construcción del Centro de Documentación de Son Jarocho. En el sentido de que las regalías de esta obra van directamente a la construcción del Centro de Documentación de Son Jarocho. Lo mismo, ya lo decía yo, lo mismo hizo Eugenia León y Lila Dano al ceder su participación con esta finalidad. Genial. Bueno, José Luis Rocha, en el mismo sentido, quiere saber cómo va el proceso del Centro de Documentación de Son Jarocho. Me imagino que se refiere a los avances y a todo lo que van a ofrecer una vez ya inaugurado. Ya está casi terminado el Centro de Documentación. Es un lugar que además de importante para la cultura, es un lugar muy hermoso que Natalia quiere a su manera, verdad, su contribución a su contribución a su contribución a la cultura a través de esta construcción bastante grande y que va a albergar muchos, muchos espacios para la continuidad en este proyecto cultural. De la enseñanza a los niños, a los jóvenes del Son Jarocho, de cómo ejecutar la jarana, el requinto, el zapateado, de cómo las señoras puedan aprender la continuidad de nuestra comida tradicional, que no se pierda, que no se pierda la forma de cómo hacían las telas antiguas, los telares de cintura, los bordados, las medicinas y todo lo que conlleva la cultura de nuestro pueblo y que está íntimamente ligada al San Jarocho. Eso queremos hacer. El proyecto también contempla tener un estudio de grabación para que apoyemos también a los jóvenes de la región y la biblioteca va a ser un factor muy importante porque tenemos una biblioteca que quizás no es muy grande, pero tenemos títulos únicos que hablan de la vida de nuestra región y de nuestra comunidad, de nuestra música y pues eso contempla todo un trabajo de promoción de nuestra cultura permanentemente que lo hemos hecho durante 27 años. Genial. Bueno, aprovechando que está Noé González con nosotros también, igual José Luis Rucha, su segunda pregunta es, ¿de qué trata Rosalía? Contenido y mensaje. Bueno, contestando a la pregunta Rosalía trata pues de una historia, básicamente quise plasmar una historia ahí de un juego de palabras también en cuanto a las flores, recuerdos, habla mucho de eso, de recordar, de regalar flores, regularmente aquí en mi pueblo no hay mucha variedad de flores así en cuanto a que puedas regalar, que puedan ser así como bonitas, como para las demás personas, pero la gardenia que es una de ellas, que es muy barata, por ejemplo, yo la traté de meter conforme a eso también en una historia. Y pues da un mensaje de amor, de recordar, de tener en cuenta ese momento, ese recuerdo bonito que te queda de alguna persona o también puede ser para tu hermana, para tu hermano en un momento especial, es para todo, es para todo, es un canto al amor. Muy bien, Wendy García para El Capitalino, ¿están abiertos a hacer alguna colaboración con algún artista del género urbano o a qué género sí considerarían? Pues yo, bueno, pensamos siempre en que sí, porque lo hemos hecho, pues, a lo largo de nuestra historia con muchísimos artistas, como por ejemplo, sacos de la rocha, hemos hecho con la maldita, con los de abajo, hemos hecho con Panteón Rocopó, con Café Tacuba y con muchos grupos que nos, que podemos coexistir en el escenario, ¿verdad? Y que a nosotros nos permite, pues, ampliar nuestro panorama, no solo dentro del son jarocho, sino ampliarlo a los otros ámbitos de la música de nuestro país. Y estamos dispuestos a hacerlo siempre, con muchos artistas, hay proyectos en el futuro de poder colaborar. Ahorita, por ejemplo, con un grupo aquí en el sur de Veracruz, que es muy popular, que se llama Los Superlamas, y así salen siempre colaboraciones, y pues que a nosotros no nos limitan, pues, sino nos hacen sentir solamente que el panorama es muy amplio y que podemos hacerlo. Omar Mundragón, del otro escucha, no sé si quieres prender tu micro para que no vaya a despirtuar yo la pregunta, sobre todo porque no entiendo lo del CUIC. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues, justo la pregunta va un poquito en relación con la colaboración de alguna institución académica. Además, por ejemplo, en Veracruz, el Tajín tiene la colaboración con el Programa Universitario de Estudios Indígenas de la UNAM. No sé si ustedes estén en vinculación con alguna universidad, ya sea, bueno, de alguna carrera que lleve sociales, o la materia de estudios indígenas, o algo por el estilo. Gracias. Estamos ahorita en tratos, que ya lo logramos con el rector de la Universidad Veracruzana, a través de la vicerectoría que está en Coaxacoalco, vamos a entrar en un convenio para que todos los cursos, todos los niveles de enseñanza que tendremos en el nuevo centro, sean también valorados por la universidad y tengan, pues, una legalidad para la cuestión académica. Entonces, ya eso lo estamos logrando. Luego, hemos hecho algunos convenios con universidades del extranjero para proyectos particulares. Pero, pues, nos da gusto que ahora la Universidad Veracruzana y nosotros vamos a estar unidos en este proyecto de enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Omar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, ya para concluir. Bueno, chicos, pues, me gustaría, en primer lugar, escuchar a Grefg para ir concluyendo un poco esta rueda de prensa. Grefg, ¿quieres hacer alguna apreciación final? Bueno, solo quiero agradecer a todos ustedes por su interés en este proyecto valioso. Y yo creo que es muy importante porque hemos cruzado fronteras con esta música y expandiendo y exponiendo al público, al pueblo norteamericano, a los valores de la cultura mexicana. Y me siento muy agradecido a todos ustedes por su interés y a los cojolites, por su valiosa contribución a la música mexicana. Y gracias por tu tiempo esta tarde, Grefg. Chicos de cojolites, ¿quieren despedirse con algo? No, pues, igual agradecerles el tiempo a todos ustedes. Entonces, agradecer a toda la gente que nos hemos encontrado en el camino, en el caso de Grefg, que de maneras así como muy circunstanciales ha hecho posible que cojolites también tenga un sonido bastante interesante. Y para ustedes, la prensa, que hacen posible también que se corra la voz para que nuestra música pueda ser escuchada. Muchas gracias. Y pues estamos contentos de estos 25 años de llegar a esta parte de nuestra historia y esperamos estar más en el futuro. Y estamos agradecidos con muchas personas, pero también con la gente de nuestro pueblo, que ha sido el gran apoyo, el gran aliento para seguir día a día en circunstancias bastante a veces, pues, no tan buenas como la etapa de la pandemia, ¿verdad? Que fue muy desastroso para todos. Pero gracias a esta fuerza que nos da nuestro pueblo, logramos permanecer, logramos estar siempre. Tenemos 25 años de trabajar juntos y gracias a mucha gente. ¿Alguien más? Bueno, pues, este, igual que mis compañeros, pues, estoy agradecido con cada uno de los que han hecho posible de que los cojolites lleguemos hasta este punto. Gracias a los maestros de las comunidades por salvaguardar esta cultura tan bella que nos han heredado nuestros abuelos. Gracias a la naturaleza porque aún nos da alimento para poder seguir existiendo en un mundo a veces un tanto complicado. Y gracias a ustedes por apoyar a los cojolites, gracias Greg, gracias al universo, gracias a la prensa, porque también si ustedes no apoyan los proyectos que tienen corazón y alma como el de los cojolites, pues, jamás pudiéramos llegar a tantísima gente. Gracias porque ya somos una comunidad bastante grande, gracias a todos, los queremos y los vamos a amar y a respetar siempre y vamos a dar lo mejor de nuestra música por siempre, eso sin duda. Siempre daremos el corazón en cada nota para nuestro pueblo. Gracias a todos. Julio, faltas tú. Pues yo, pues, también las gracias y más que nada hacerles la invitación, pues, a que sigan siguiendo nuestras redes sociales y, pues, todo el contacto con los cojolites, ya que, pues, están muchas cosas por venir, muchas cosas nuevas. Y, pues, esperamos que, con todo amor, las sigan recibiendo, las sigan apapachando para que este proyecto siga creciendo cada día más y más. Pues, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Julio. Y, Arnulfo, ¿quieres despedirte tú también con algo? Pues, igual agradecer a la prensa y, este, pues, pedirles que de alguna manera hagamos nuestra parte también como mexicanos en el apoyo a la música mexicana. Agradecer a los cojolites por la música que nos han dado y porque han preservado nuestra cultura de alguna manera. Agradecer a Natalia también por haber colaborado con los cojolites, por haber cedido sus regalías de su participación para el Centro de la Documentación del Son Jarocho. Y, pues, decirles que ojalá que comprueben esto, que asistan a los conciertos de los cojolites, que se den cuenta de la maravilla que tenemos de música mexicana. Y que preservemos nuestras raíces, preservemos nuestra cultura, preservemos esta manera de disfrutar la música y de estar, y de vivirla. Y, pues, muchas gracias a ti, Sergio, por estar siempre pendiente de lo que pasa con los cojolites. Muchas gracias a todos y todas, de verdad, por estos minutos de su tarde. Este, como, como les comenté al principio, en un ratito más les estará llegando la grabación con esta rueda de prensa. De verdad, todos nosotros estamos con el corazón muy, muy agradecidos por su tiempo. Y, pues, bueno, seguimos en el camino. Muchas gracias. Bonita tarde a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.